Bueno chicas y chicos sean bienvenidos a un episodio de God of War Ghost of Sparta Estamos aquí con el buen Kaseks y esperemos que no se nos arruine nada de la transmisión Por ahí leía los comentarios y dice Uy, ¿por qué siempre juegan fácil? Pero bueno, ven en cinemática, me voy a callar El recuerdo de su existencia mortal lo atormentaba Kratos sabía que aquello no era una simple visión Para los dioses, nada era nunca lo que parecía La visión de su pasado hizo que Kratos partiese en busca de respuestas Que encontraría en el templo de Poseidon En la ciudad de Adlavantis Estás siendo un verdadero insensato Kratos Era solo un sueño, nada más Las visiones me atormentan a Tenea Esas visiones que produjiste Radical Pero esta visión la cambiaré Tal vez sea mejor dejar esa visión como está Kratos Hay muchas cosas que no sabes Por favor Entonces vemos que Kratos ya fue Eregido Dios de la guerra Y este juego entonces básicamente Inicia casi enseguida De cuando empezó el otro De cuando terminó el otro Sentado en el trono Y pues tiene sus visiones Que son las que le preocupan Habla con Atena Pero ¿Por qué si Kratos ya es el dios de la guerra? Se tiene que transportar en barco todavía Para no perder la costumbre Kenk está jugando Así es Kenk nos está mostrando todos sus skills Con Temos Esta escena muy parecida a la de Del primer Garawa Parece que va a salir la Hydra de nuevo Sí, sí, sí Saludos a Gamechanger C Oh, qué buenas animaciones Obviamente Las animaciones Aquí están muy superiores A las del primer juego Uh, el Kraken Falta bastante Eso te iba a decir Que yo digo Ya falta poco Y faltan tres horas todavía Aquí vemos recién Un tentáculo del Kraken El tío PiroLive dice Un dios que no pierde La costumbre de viajar Ah, sí Saludos a Tommy Vargas Siempre nos ve en YouTube Y Twitch Muchos saludos Hay 90 personas viéndonos ahorita Saludos Vemos que aquí Se enfocaron más En los tutoriales ¿No? Porque ya Obviamente es una era más avanzada Donde ya Se explican Cómo jugar un poco más Paso a paso Pues ahí Estos tentáculos con los que peleas ¿Son del Kraken o no? Sí, sí O sea, este no es un Kraken Tiene otro nombre esta criatura Yo le digo Kraken por decirle Pero no es Kraken Un oráculo predijo que la desaparición del Olimpo no vendría de manos de los titanes Sino por un guerrero marcado sediento de venganza Los dioses del Olimpo Claro, eso se ve más adelante en el título Correcto, correcto Ahí está el ser este Que no me acuerdo cómo se llama Tratando de buscar Ah, es Sila Es Sila Una de las criaturas de Atlantis Y un buen miniboss Es la Hydra esa, no es Kraken No, no, del God of War 2 Ah, del God of War 2 Sí, sí, sí Ahora, obviamente lo que pasa aquí es que Una vez que Kratos tiene las Este Visiones Toma la flota espartana Y viene a atacar la Atlántida Claro Entonces la flota espartana es atacada por La flota de la Atlántida Y por este ser Kratos viaja en barco Para darse un baño de pueblo Político cuando En época de campaña Ah, ya En español el jefe se llama Es Sila Sí, es Sila Dice Es Sila es una criatura marina Con la que Kratos se topa en su travesía de Atlantis Bueno, esto es lo que estamos viendo Invocada por Poseidón Destruye todo a su paso con sus brazos y tentáculos Liberando a su vez Sus pequeñas crías Dice que en la mitología de Sila Era un monstruo que vivía en uno de los lados de un canal angosto de agua Al otro extremo vivía Karibdis Que parece que es otro monstruo Saludos a Ángela o a Ángel A A Mética A Mética Mética Este minotauro me parece incluso está mejorcito que el Del primer juego Que el del primer juego Sí, porque tiene como Pelo, piel Oh, hija de puta Me atrapó la desgraciada Muere, muere, muere hijo de puta Toma, tómalo Maté a mis propios soldados Así de perros Que la madre estaba en la Atlántida En el templo, claro Por eso vino a Bele En la cinemática se la ve como que estaba dormida en el templo Así es Entonces aquí ya vamos a entrar Creo que el primer puzzle Ajá, pobre hijo de perra Vente para acá, vente, 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 papá Nuestro amigo De gueto dice Te saltaste un cofre que está bajo el agua Ya pasó Muy tarde, muy tarde Templo de Thanatos Dios de la muerte Cinemática Saludos a Perú, Piero Saludos El templo de Thanatos, el dios de la muerte Entre sus muros se encuentra la entrada a un mundo que ningún mortal osa pisar Quien posea la calavera de Keres Podrá atravesar sin peligro la puerta de la muerte Bájale un poco a tu micrófono Este Kasex, yo lo llevo diciendo Verás el audio Dice, ¿a qué hora los minijuegos? ¡Tú, Parta! Ah, cuando llegas a Esparta Ahí es el minijuego Ciudad de Atlantis Micale dice Le estaba haciendo el minijuego a mi novia y lo dejé por usted Ah, pero puedes hacer el minijuego mientras nos ves Concéntrate en los quick time events Es el God of War 2 Me parece a mí Que mejoraron el conveo de los movimientos Porque el tiempo que tú puedes hacer combos en el God of War 1 es bien cortito Porque ya era lo que daba un paso y ya se me acababa el combo En cambio aquí tienes como que más tiempo Wing Zero X86 está aquí Dice que tienes que pasar el juego de un solo golpe A ver, si alguien nos hace una donación de 300 dólares Me animo Esos taladros son parte del sistema de enfriamiento Del volcán sobre el cual se asienta la Atlántida Por eso después Kratos los destruye y la Atlántida se empieza a hundir Aquí la interpretación que Santa Mónica le da a Atlántida La Atlántida no es un continente sino es la isla de Creta Y si hay pues algunos arqueólogos que han estudiado la isla de Creta y dicen Quizás a lo que Platón se refería con la Atlántida Era en realidad un reino bien antiguo que existía aquí Santa Mónica hizo su estudio Hizo su investigación para desarrollar el mito de la Atlántida a su manera Entonces eso me pareció chévere Cuando Poseidón se hizo con el dominio de los mares Levantó un monumento digno de su gloria Así nació la grandiosa ciudad de Atlantis Con Poseidón como su guardián Los Atlantes prosperaron más que el resto de pueblos De estos devotos y pacíficos ciudadanos Son testamentos del futuro de la humanidad Ahí viene una cinemática ya mismo creo Si Venid bravos espartanos La vida ha terminado Kratos, trae a Daimos Kratos, trae a Daimos No seas puto Kratos Spoiler Kratos es hijo de Zeus Nooo ¿Por qué spoilean? Aquí viene a ver a la cinemática ya ¿Qué traición es esta? ¿Trodruco de los dioses? No, hijo mío Soy yo Tu padre me trajo aquí Llevo esperando mucho tiempo ¿Mi padre? Ya no nos queda mucho tiempo Kratos A tu Hermano Le queda poco tiempo ¿Deimos? Él vive Atrapado y atormentado En el reino de la muerte Está muerto Me dijiste que estaba Lo lamento No tuve más opción que mentir Ahora debes escucharme El templo de Ares en Esparta Ares se oculta El secreto que te llevará hasta tu hermano No va a ser un camino fácil Pero debes ayudar Hazlo Kratos Te necesito ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Tu padre Me prohibió ¿Mi padre? ¿Quién es mi padre? Y bueno Ahí se rompe la maldición Me ha dicho Ahí se aplica la maldición Por Por contarle a Calisto Que su padre era Zeus Kratos Se ve forzado a Pelear con su madre Hecha un monstruo Bueno aquí Kenk azotando a su madre Así es Kratos azotando a su madre Contra la pared Contra la pared Calisto era la madre espartana De Kratos y Deimos Y una de las muchas amantes de Zeus La mantenían en la ciudad de Atlantis Hasta que Kratos llegó a la ciudad Después de dar a luz a Kratos En una pequeña villa Los obligaron a salir de allí Eso es lo que vimos en el video De los extras del Dark World 1 Por fin Suave Espera si se oye Si Pero que he hecho Con su último aliento Se liberó de la carga Que la atormentaba Y por fin Alcanzó la paz Que tanto ansiaba Pero para Kratos La ira era incontemible Una vez más El destino lo empujaba Al borde de la locura Brazalete de Kallisto Ojo de Atlantis En God of War 2 Kallisto nunca fue Escuchar Nunca se escuchó de Kallisto Nunca se vio a Kallisto Hasta la tercera parte Seos siempre supo Que su hijo Era Kratos Y que Seguiría el mismo ciclo Que Kronos Había empezado Kalef pregunta ¿De dónde sacaste Esa remera de Flash? Largo del directo Vamos a destruir La Atlántida Juan Olmos ¿Quién más? Andres Seba 9 Ahí están los Los taladros Que decía Ken Que son un sistema de frecimiento Pues ya lo estamos viendo Bueno y aquí ya Estamos también En una zona Que es más platforming No es tanta pelea Claro Como clásico Garoa Así es Hacer Cinemática Hacer mucho tiempo esperando Aquel cuyo destino Era salvarnos Gaia profetizó La liberación Fantasma de Esparta No he venido Para ayudaros a ti Y a tu especie No seas tan ingenuo Kratos Tu camino Te ha guiado Hasta mi ¿Necesitas mi ayuda? No necesito Nada de ti Si no me liberas Entonces compartirás Mi destino Morirás aquí Conmigo Libérame Libérame Y mi poder Será tuyo Sin él Ambos seguiremos Siendo prisioneros De nuestros tormentos Ok vamos a matarle Quien gemidos Con Tera Por supuesto Con Tera Le está tocando Los pechos Corre 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 ¿Qué has hecho estúpido? ¿Qué has hecho estúpido? La ciudad de Atlantis Está construida Sobre Tera Ahora muere Tera Y la lava Se hace loca Y estos automatones Que tienes ahí Son me parece De lo mejor Que tiene este juego También Este enemigo Blindado Está muy bien diseñado Bergamo y mató A la hija de puta Dale 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 Dice que Tera Es un personaje original Ya que este Este titán No existe En la mitología griega Oh Interesante El nombre Tera Es actual Es Dice En realidad Es el nombre De Del volcán Santorini Que opcionó Y destruyó A la civilización Minoa Minoica De ser Minoica La civilización Minoica Puede haber sido La civilización De Atlantis Que fue descrita Por Platón Eso es lo que te mencionaba Porque justo está En la isla de Creta Los Minoicos Pero Me gusta el Minotauro Pues también Le han cambiado El arma Ya no tiene Su característico Martillo Pues tiene como Un hacha Un poco Tipo machete También Cuerno de Minotauro La batalla épica Pues Mickey Versus Kratos Kratos Versus El dios del dinero No tenía que romper Ese Engranaje Me parece Ya lo hice Para que El río Para poder pasar allá Núcleo del volcán Ah Puta Segunda muerte De Ken Vamos ahí Tercera muerte Mátalo 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 Top 5 Muertes De Ken Mátalo 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 era para Garoford 3. Si, el skin es para Garoford 3. Si comprabas el Chains of Olympus, perdón este, el Ghost of Party. Si, si, si. Pues aquí están, ¿no? Tengo el... Chains of Olympus. Chains of Olympus. Tengo el Ghost of Party con su respectivo, pues, disquito UMD. Qué bueno. Son los únicos que tengo físico aparte del... ¿Cómo se llama este juego? Underground, Midnight, no me acuerdo. Atlantis se hundía. Pues bueno, aquí, como pueden ver, ya Gaia... Ah, espera, la cinemática se acaba. Dale. Dice Robo Guerrero. Yo tengo el PCP, pero el cargador ya no. Oh, lo mismo que nada. Pero... Si hay piratas que puedes comprar. Sí. No, igual... Me da gracia cómo están los enemigos esperando que suba la cuerda para venir. Es cierto, están ahí. Jajaja. Colgando como que fueron torturados. Sí. Jajaja. ¡No! ¡Atonera! Me has mentido. Los dioses me han mentido. Mi hermano está vivo. ¡Él vive! ¡Atonera! Cuando te dejan en visto ahí. Jajaja. Jajaja. No permitas que la ira te ciegue, Kratos. Desconoces muchas cosas. Ten cuidado. Intentarán detener... ¡No! Más adelante continuaremos con Ghost of Esparta, porque este stream se queda hasta aquí. Ya llevamos hora y media. En el próximo episodio, por este mismo canal de Twitch, Kank y Kasex, no olviden seguirnos. Y si es que pueden, sería de gran ayuda que se suscriban. También, si lo ven en YouTube, pues no dejen de suscribirse. Y dejarnos un me gusta, compartirlo, para que todos podamos estar allí. Y... ¿Me quitaste la cámara? Jajaja. ¿Te quité la cámara? O lo minimizaste, la aplicación. Oh, dale, dale, dale. Adiós, adiós, adiós. Y pues, nos veremos en el siguiente. Chau. Chau.